Música Acabamos de llegar a Brasil en un lugar espléndido. Vamos a hacer la campaña Verano 2007 de Osira. Me encanta todo el grupo con el que estamos trabajando. Estoy muy contenta. Son como ya como una familia. Queremos hacer toda la imagen que sea un poco sesentas. O sea, el maquillaje va a ser muy poco. La boca un poco, el tono que tengo ahora, una piel bronceada. Y el pelo va a ser raya al medio, un poco batido atrás. Y muy, como muy limpio, muy pulido. Música Vamos a hacer un maquillaje 60, donde vamos a mantener los labios un poco como lo que estamos viendo ahora, que son bien pálidos. Vamos a mezclar el ángulo interno del ojo con pequeñas gotitas de dorado. Música Estamos ya casi terminando pelo y maquillaje. Y ahora nos vamos a ir a la playa a hacer el primer cambio. Música 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 No sé por qué cambio vamos, no los conté. Me lo vamos bien. Música Estamos terminando la primera parte de la campaña. Avanzamos bastante, Daniela está increíble, como siempre. Están viendo ya el paisaje. Me parece que no hace falta mucho más para que esto salga lindo. Música 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 Estamos en la cocina de un bar bastante precario. Música 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 Y nuevamente con ustedes en una producción de Osira, realmente en un lugar, no creo que necesita ninguna descripción, es un lugar espectacular. Música Que elegimos porque, bueno, es una campaña que viene con mucha frescura, que viene con una combinación de productos muy románticos y muy despojados. Música 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 La idea era buscar un concepto muy natural, tratar de trabajar con la ropa y mucha piel, y bueno, realmente creo que este lugar nos ayuda muy bien a componer todo eso. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.